Hasta hace poco nos dábamos cuenta, ¿no? En los libros casi no está, casi nadie lo menciona y es un dato que me parece fundamental, ¿no? Y sobre todo en esto que vamos a platicar ahora, hay poco más de 438 especies descritas a la fecha, más de 216 son exclusivas de nuestro país, o sea, si se extinguen aquí se pierden para siempre. Pero de estas 438 especies que tenemos en México, solo 90 son peligrosas realmente para los seres humanos y son peligrosas por el veneno que poseen y se agrupan en dos tipos diferentes. Los bipéridos, que son como las víboras que normalmente la gente ubica, y los celápidos, que es una familia que agrupa a los coralillos, que son 16, y a una serpiente marina. Pero con estos números de 90 serpientes venenosas, pues somos el primer país en América con mayor cantidad de serpientes venenosas, y de esta familia que se llama bipéride, somos el primer lugar también a nivel mundial. Entonces, básicamente México es un país de serpientes, y a los que nos gustan las serpientes, pues no podíamos estar en mejor lugar para estudiarlas. Y otro dato importante, tenemos 46 cascabeles distintas en nuestro país, entonces es un grupo bastante representativo, ¿no? Si hablamos de serpientes, pero pues lamentablemente sabemos muy poco sobre su vida, sobre su biología, y pues eso nos complica mucho, ¿no? El poder hacer cosas para protegerlas. No me deja cambiar. Espérenme un segundo. Ok. Las serpientes son animales importantes en el ecosistema, pues porque realizan dos acciones principales. No son depredadores, se alimentan de otros animales, y pues también son presas de otros organismos. Entonces, se están cumpliendo un doble papel en las cadenas alimenticias, y en algunos ambientes, sobre todo en ambientes áridos, pues las serpientes de cascabel son de los depredadores más importantes. Recientemente se encontró otro rol, digamos, otro papel ecológico en las serpientes, como dispersores secundarios de semillas. Las serpientes de cascabel, los roedores de algunas familias se alimentan de semillas, la serpiente se come a esos roedores, y debido a que el ámbito hogareño de la serpiente es mayor que el del ratón, no mastican al ratón cuando lo ingieren, y entonces no causan daños a las semillas. La digestión es muy lenta, entonces van a traer al ratón con las semillas que éste se había comido, pues a lo mejor durante una semana o 15 días. En ese periodo se pueden desplazar grandes distancias, y las plántulas empiezan, o las millitas empiezan a germinar en el tracto digestivo de las serpientes, y cuando la serpiente defeca, pues la planta ya viene germinada y con humedad y nutrientes para poderse establecer, cosa que es, pues digamos, sorprendente, y entonces ahora las serpientes también nos están ayudando a dispersar semillas, ¿no? Algo que solo le atribuimos de pronto a las aves o a algunos mamíferos, pues bueno, algunas serpientes también pueden hacer eso. Obviamente, la fabricación de medicamentos es un terreno muy importante, o es otro tema irrelevante, porque a partir del veneno de las serpientes podemos fabricar no solo los antivenenos, que son los que ocupamos si nos muerden la serpiente venenosa, sino que también se han sintetizado infinidad de medicamentos para uso humano. Por ejemplo, el enalapril, que es un medicamento utilizado para las personas que padecen de presión alta, pues se sintetizó a partir del veneno de una serpiente sudamericana. Y todas las variantes de este, enalapril, captopril, pues son variantes de ese mismo compuesto, y entonces básicamente el veneno de las serpientes está salvando más vidas de las que está quitando, ¿no? Hay investigaciones recientes para poder utilizar el veneno contra el cáncer de mama, lo han utilizado como antibiótico, lo han utilizado para problemas de coagulación, en fin, tiene infinidad de aplicaciones médicas el veneno. Y pues no podemos dejar de lado tampoco la parte cultural que tienen las serpientes en nuestro país. Si recordamos un poco los pueblos prehispánicos, pues Quetzalcóatl y Cuculcán eran las deidades más importantes y no eran solo, digamos, los dioses, por así decirlo, o los creadores de lo que vemos en el planeta, ¿no? Se consideraban los creadores del universo. Entonces eran, pues digamos, figuras de una relevancia, pues muy, muy importante, pero pues al final, ¿no? Esta veneración que había hacia las serpientes y todo este culto de misticismo y de respeto que había hacia estos animales, pues se pierde de manera tajante con la conquista. Cambian las creencias, cambian las percepciones, cambian los dioses y pues le hacen creer a los que estaban en ese entonces siendo conquistados, pues que lo que ellos creían y pensaban no era cierto y que había que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y al final se generan infinidad de mitos a partir de eso. Muchos de ellos tienen origen prehispánico y algunos son cosas que se inventaron después, ¿no? Por ejemplo, el mito de que las serpientes son, pues prácticamente enviados del diablo y que tienen conexión con los seres malignos y que por lo tanto habría que destruirlos o que las serpientes se amamantan de las mujeres que están dando pecho a sus hijos o incluso de los animales. En fin, hay muchísimos mitos en México acerca de las serpientes, pero al final pues están ahí, ¿no? Dentro de la cultura. Y pues no podemos obviar que hay una serpiente en nuestro escudo nacional. Es algo sumamente relevante que sea una víbora de cascabel y que después nos enteremos que en México es donde hay más cascabeles. Entonces, digamos, a lo mejor nadie lo pensó así cuando diseñaron el escudo, ¿no? O a partir de esta leyenda también de cómo encontró el pueblo azteca ahí, pues su lugar para residir y que de ahí se sacó este símbolo patrio. Pero al final es una cosa muy interesante que esté una cascabel representando a nuestro país, ¿no? Y que en la realidad, pues así es, ¿no? No hay otro país con mayor diversidad de serpientes, de cascabel al menos en el mundo. Y al final, pues hay nombres de pueblos que tienen que ver con serpientes. En fin, están inmiscuidas en varias cosas de nuestra cultura, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Pero, pues la interacción que tenemos con las serpientes, pues siempre ha sido complicada, ¿no? Y hay autores que sugieren que el miedo a las serpientes es una cosa que heredamos de los antiguos primates o de los primeros homínidos, por así decirlo. Incluso hay autores que han especulado que la visión de estos homínimos o que nuestros ojos evolucionaron a partir, digamos, de poder detectar de mejor manera las serpientes venenosas, como si este temor hacia las serpientes también hubiera influido en la evolución de nuestro sistema visual o, bueno, del de los primeros homínidos. Y entonces ha habido una relación, digamos, de temor hacia estos organismos, pues desde que estamos en el mundo, ¿no? Pero hay otros investigadores que sugieren que es una cosa aprendida, que el miedo a las serpientes no es innato y que es una cosa que heredamos de nuestros padres y que también se ve fuertemente afectada por los medios de comunicación, por las noticias, por el cine, por la literatura, por la religión, en fin, ¿no? Hay otras cosas que nos incrementan y alimentan ese miedo a las serpientes y la cosa es que al final, pues, hay un conflicto porque nosotros le causamos daño a las serpientes y las serpientes nos pueden causar daño a nosotros. Entonces, si nos enfocamos en esos efectos negativos que las serpientes tienen sobre nosotros, pues, principalmente se debe a las especies venenosas. Se estima que a nivel mundial al año hay 400 mil personas que quedan discapacitadas a causa de la mordedura del serpiente y hay hasta 2.7 millones de envenenamientos que culminan casi en 138 mil muertes al año, ¿no? En México, por ejemplo, la mayoría de las serpientes ocurren por los bipéridos, o sea, por víboras de cascabel, naullacas, cantiles, este tipo de serpientes. Pero al final eso no se compara si pusiéramos en la balanza la cantidad de serpientes que mueren a causa del temor de las personas y las que mueren de manera intencional. Un estudio que se hizo en Colombia estima que en Colombia nada más se sacrifican de manera intencional 8 millones de serpientes. Y este sacrificio intencional es por parte de pobladores, campesinos, trabajadores del campo, que cualquier serpiente que ven la sacrifican. Entonces ahí ya simplemente en ese país, pues ya excedimos enormemente la cantidad de muertos de personas a causa de los envenenamientos, ¿no? Y no es una cosa que sea culpa de las serpientes el morder a las personas. A veces se debe pues al trabajo que realizamos, a que hemos invadido las áreas donde viven estos animales, pero también se debe a las fallas en el sistema de salud. A veces no hay antiveneno suficiente para atender las mordeduras. Pero el caso es que hay una relación pues complicada con las serpientes y tenemos pues la balanza desequilibrada, ¿no? Nosotros afectamos a las serpientes, ellas nos afectan a nosotros y hay un problema. Pero hay muchas más cosas que nosotros causamos pues hacia el ecosistema en general, ¿no? Bueno, ¿qué cosas impactan pues a la biodiversidad en general? Ya lo han dicho varias de las personas que han estado platicando aquí con ustedes, pues la destrucción y fragmentación del hábitat. Pero hay cosas que afectan directamente a algunos grupos más que a otros. Las carreteras son una trampa mortal para las serpientes. Muchas de ellas suben a las carreteras para obtener la temperatura que necesitan para realizar sus actividades y ahí las atropellan o bien viven de un lado de la carretera pero tienen que ir a cazar del otro lado y entonces tienen que atravesarse o viven a los márgenes de la carretera y al final pues son sacrificadas. Y la gente tiene casi la cultura o la misión pareciera de atropellar cualquier serpiente que ve. Nosotros siempre que platicamos con los pobladores nos cuentan que hasta las entran, ¿no? Para que no se les vayan a escapar, aunque la serpiente esté a la orilla de la carretera, pues se orillan para poderla atropellar. Las especies invasoras son otro problema grave para las serpientes. Los gatos domésticos son una especie invasora bastante conflictiva en todo el mundo. El tráfico ilegal, por supuesto, es otro problema que afecta a los organismos. Pero la persecución humana también es una cosa complicada, ¿no? Ya comentábamos este trabajo de Colombia, donde al final de manera intencional la gente sale a capturar serpientes para sacrificarlas. Esta imagen que vemos acá arriba son rodeos que se organizan en Estados Unidos cada año de varios pueblos. Los pobladores salen, juntan todas las serpientes que encuentran, las llevan a estos escenarios, las desoyan, venden la piel, venden la carne y hay cosas grotescas que parecieran del, o sea, no sé, de cavernícolas, digamos. Llenan cubetas con la sangre que se va juntando las serpientes y los niños meten las manos ahí y pintan las paredes con sus manitas llenas de sangre de serpiente. Un espectáculo, o sea, que pareciera grotesco para algunos, pero que en esos estados del sur de Estados Unidos es una cosa muy común, ¿no? Y hay instituciones y asociaciones peleando por prohibir estas prácticas, pero no se ha logrado, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en las áreas naturales protegidas? Ya va, ahorita Claudia Moreno comentaba, ¿no? Es uno de los instrumentos más importantes que tenemos para conservación en México, pero ¿cómo le va a las serpientes allá adentro? Pues el problema es que les va igual que afuera. O sea, no igual en el sentido de la protección del hábitat ni estas cosas, porque ciertamente dentro de las áreas naturales protegidas, los hábitats se mantienen muchísimo mejor que afuera. Pero ya cuando uno ve, digamos, el día a día con los pobladores y con lo que ocurre, pues encontramos serpientes atropelladas en las carreteras. Esto es en la carretera que atraviesa la barranca de Mestitlán, en el mero centro, digamos, de la reserva. Esta es una foto de una serpiente de cascabel que nos enviaron la semana pasada de Mestitlán. Esta es una serpiente del Parque Nacional Los Mármoles que murió a causa de las heridas que le causaron en el cuello al tratar de sacrificarla. Esta es otra serpiente muerta de Mestitlán y otra atropellada. En fin, esto lo vemos en todas las áreas naturales protegidas y lo vemos con especies que están y no están en categoría de riesgo. O sea, no importa si están o no en la NOM o si están dentro de una NP, normalmente los pobladores tienden a sacrificar a estos organismos. Y es raro que en algunos sitios respetan a ciertas especies porque saben que no son venenosas, pero al final es una cosa que vemos de manera cotidiana. Entonces, ¿qué se ha hecho para resolver este problema con las serpientes? Pues recientemente, recién salidito del horno, la semana pasada publicamos uno de los primeros trabajos que tienen que ver con el doctorado que estoy realizando, que se llama así, Revisión del conflicto entre los seres humanos y las serpientes. Y ahí exponemos varias estrategias y varias posibles soluciones de las cuales vamos a platicar ahora y están marcadas en color azul, las que vamos a abordar en este momento y no nos vamos a meter ni con las medidas de exclusión, ouyentamiento, ni eliminar refugios, ni la captura con trampas y obviamente tampoco con el control letal porque muchas de ellas son estrategias que no pueden aplicarse a México. Por ejemplo, tratar de bardear para que las serpientes no entren pues es una cosa impensable. Y el control letal pues es una cosa que atenta contra la biodiversidad, atenta contra las leyes que protegen a los animales en México y obviamente va en contra de las estrategias de conservación de cualquier área natural protegida. Entonces, vamos a ir platicando sobre esto, no en ese orden, pero lo vamos a ir abordando. ¿Y qué sabemos entonces de las serpientes dentro de las áreas naturales protegidas? Pues bueno, hay muchísimas áreas naturales protegidas de carácter federal, hay muchas otras que se han hecho de modo particular, hay áreas naturales estatales, en fin, simplemente aquí estamos viendo los datos de las áreas naturales de carácter federal. Y se han hecho algunos trabajos sobre anfibios y reptiles de algunas áreas naturales protegidas, algunos estudios particulares sobre serpientes, hay algunos trabajos donde se ha evaluado pues qué tan bien o qué tan mal están representadas las serpientes de cascabel dentro de las áreas naturales protegidas, pero lo cierto es que falta muchísima información. Por ejemplo, no hay una guía de serpientes de cada una de las áreas naturales protegidas, incluso hay áreas naturales protegidas que no tienen guía de ningún grupo biológico, tienen un plan de manejo, tienen algún inventario, pero no hay una guía o un material que la gente que visite esa área pueda consultar y se pueda enterar de modo rápido. Ah, ok, pues en, no sé, en la, en el valle de Cuatro Ciénagas hay una guía de los reptiles y hay una guía de las aves y hay guía de los escarabajos y hay guía de los cactus y hay guía de los peces, eso no ocurre en la mayoría de las áreas naturales protegidas de nuestro país y hay otros países en los que tienen documentado todo, y uno encuentra trípticos, folletos, nos falta mucha información y en el caso de serpientes pues tenemos que recurrir a trabajos, por ejemplo, generales, para México como este estudio que, digamos, no es, no es por demeritar el trabajo de los mexicanos, pero pues resulta interesante que el único libro que hay sobre las serpientes de México y que es además una obra súper completa, pues la hizo un alemán y la hizo él solito, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y dónde estamos todos los serpetólogos que estamos en México y no podemos hacer un libro completo, ¿no? Y viene un extranjero y lo hace y es un trabajo formidable, y entonces tenemos que recurrir a estos libros para ver la distribución general de la serpiente y con base en eso pues saber si está o no en un área natural protegida, descargar los inventarios o los programas de manejo de las ANP y ahí darnos cuenta pues si la tienen o no listada, pero hay muchos planes de manejo de estas áreas pues que están desactualizados y falta información, ¿no? y obviamente tampoco es culpa necesariamente de las áreas naturales protegidas y del personal, es una infinidad de información la que se tiene que generar y ahí los investigadores son los que tenemos que involucrarnos en generar toda esta información y en contribuir a que estos datos se sepan. Entonces, en ese sentido, bueno, pues en Hidalgo hay cinco áreas naturales protegidas de carácter federal, hay algunas estatales, pero pues nosotros nos hemos enfocado digamos de manera inicial pues en conocer qué está pasando con las de carácter federal y hasta el momento hemos podido trabajar en algunas de ellas y entonces de donde tenemos más información y de donde hay más diversidad de serpientes es en la barranca de Mestitlán, ahí tuvimos una alumna de licenciatura y logramos sacar también una publicación sobre la riqueza de anfibios y reptiles de ese sitio y al menos sabemos que hay 34 especies de serpientes en la barranca de Mestitlán. El que sigue es el Parque Nacional Los Mármoles donde también pudimos hacer un estudio ahí con un estudiante y estamos tratando ya de sacar el artículo de la petofauna de Los Mármoles y hay 28 serpientes en Los Mármoles. En el Parque Nacional El Chico Nayeli, mi esposa estuvo trabajando con un proyecto de Promamp y se sacó el inventario actualizado del Parque Nacional El Chico encontramos 12 serpientes y hemos estado también haciendo cosas desde hace varios años en el Parque Ecológico Cubitos y de pronto vamos y monitoreamos el sitio de pronto el personal del parque nos envía fotos y al menos hemos identificado cuatro especies de serpientes en el parque pero bueno el parque es un área chiquitita el Parque Ecológico Cubitos es un área pequeñita y que está rodeada ya por la mancha urbana entonces también resulta interesante que haya cuatro serpientes resistiendo a mitad de la ciudad y algunas son bastante abundantes dentro del parque pero no tenemos todavía información reciente por ejemplo del área de protección de flora y fauna de la cuenca de Necaxa ni tampoco del Parque Nacional Tula y pues mucho menos del resto de las áreas naturales protegidas del estado y este debe ser un escenario similar cuando nos vamos a cualquier otro estado de la República Mexicana entonces dentro de las estrategias que se han implementado en otros países pues está esto que se conoce como translocación que no es otra cosa más que mover ejemplares de un sitio a otro lo han hecho a veces de manera desastrosa llevando animales a donde no se distribuyen pero cuando se hace con fines de mitigar el conflicto con las serpientes pues al menos los organismos se mueven a los sitios de distribución normal y la literatura menciona que estos son ejemplares nocivos es un término que a mí no me gusta porque en muchos de los casos los nocivos somos nosotros no somos los que invadimos los hábitats naturales y somos los que queremos correr a todos los que viven ahí para nosotros estar contentos eso me parece más nocivo pero la literatura refiere que los nocivos son los animales porque nos causan problemas y entonces tenemos que moverlos de ahí y se han planteado dos formas moverlos a corta distancia o moverlos a larga distancia cuando trabajamos con una translocación a corta distancia pues la serpiente que está generando problemas en una casa o en un cultivo la vamos a mover a pocos metros dentro del ámbito hogareño de la serpiente el ámbito hogareño no es más que lo podemos ver de manera sencilla como la casa de la serpiente todo el área que la serpiente usa para poder vivir el sitio donde se refugia el lugar donde toma agua el lugar donde busca comida el sitio donde busca pareja el sitio donde hiberna todas esas zonas pues conforman digamos el área de actividad o el ámbito donde esa serpiente se mueve entonces moverlas a corta distancia implica moverlas algunos metros pero dentro del área que la serpiente normalmente se mueve y aquí empieza el primer problema de la mayoría de las especies en México no tenemos esa información incluso yo creo que tenemos de tres especies y eso ya viéndonos muy bien la mayoría de la información la tenemos que consultar de otros países y no sabemos si es igual para México entonces ni siquiera sabemos de qué tamaño es el área que una serpiente necesita pues mucho menos sabemos cuánto moverla pero donde conocen esta información pues mueven a la serpiente algunos metros casi nunca la llevan a más de 200 o 300 metros y lo que ven pues es que el área de actividad y los patrones de movimiento de la serpiente no se ven afectados ella se sigue moviendo de manera natural pero puede regresar y generar conflicto y entonces dicen bueno cuando la serpiente pudiera regresar a las áreas de captura pues entonces no se resuelve esto ¿qué hacemos? pues entonces vamos a llevárnosla a varios kilómetros de donde la capturaron aquí vemos un ejemplo que hicieron en Arizona las serpientes que estaban cerca de un parque las mueven a veces a más de dos kilómetros de donde las habían capturado y lo que observan es que las serpientes empiezan a mover de manera errática se mueven muchísimo más y más lejos incrementan sus patrones de movimiento y de actividad no son fieles al sitio donde las liberaron se van de ahí y como están más preocupadas por regresarse a su casa entonces se ven afectadas por las carreteras por los depredadores y al menos en Estados Unidos no encuentran donde hibernar porque las llevaron a un sitio que no conocen y se mueren y entonces hay una mortalidad de más del 60% de las serpientes translocadas puede haber problemas con los animales residentes y entonces dicen pues esto tampoco soluciona el problema si las sacamos de la ciudad pero básicamente las llevamos al matadero no sirvió de nada liberarlas en otro sitio hay muchos estudios que lo han evaluado desde hace muchos años en otros países es donde lo han hecho y en México pues no teníamos esa información hay autores que sugieren que para evaluar si estos programas de reubicación de ejemplares funcionan necesitas entre 15 y 20 años de estar monitoreando a los animales que reubicaste o que translocaste no es nada más saco la serpiente la viento al monte y ya lo hice bien pero hay algunos estudios que han tenido resultados positivos entonces bueno pues pensando en eso y pensando en ver qué pasa en Mestitlán considerando que en Mestitlán las serpientes no hibernan porque no hace muchísimo frío dijimos bueno pues si no hibernan probablemente no se mueren a causa del invierno que es una de las causas principales de mortalidad al menos en los estudios que se han hecho en Estados Unidos entonces seleccionamos a la especie más grande de serpiente de cascabel de la barranca de Mestitlán incluso es la especie más grande en México y pues a partir de recorridos en la zona y de apoyo de pobladores locales pues capturamos algunos ejemplares en zonas donde no los querían para poderlos monitorear este identificamos a los ejemplares que capturábamos pintándoles la colita con barniz de uñas y también les pusimos el nombre propio de las personas que los encontraban para hacer pues más empático el proyecto con los pobladores obviamente todo con la autorización de Semarnat y pues nos llevamos a las serpientes al hospital de especialidades veterinarias de San Jerónimo en la ciudad de México que está a cargo del médico Ricardo Chopleusky y él fue el que nos ayudó bueno él y todo su equipo nos ayudaron a ponerle los transmisores a las serpientes para poderla seguir en el campo y pues vean este es todo el equipo de trabajo de veterinarios que necesitábamos para poder operar una sola serpiente y estar seguros de que no se iba a morir en el proceso entonces siempre les mostrábamos esta foto a los pobladores locales para decirles vean acá se necesitan a veces 10 personas para matar una cascabel y allá necesitábamos las mismas pero para cuidarla y que se conservara incluso en esta ocasión me puedo acompañar mi papá ya les decía Goyo él me enseñó muchas cosas básicamente del amor a la naturaleza y tuvo la oportunidad de ir a ver lo que hacíamos ahora con cascabeles y entonces pues miren aquí vemos imágenes de las colitas de nuestras distintas serpientes que capturamos y los pobladores a los cuales se les puso o se tomó su nombre para nombrar esas serpientes este es el ingeniero Salvador que fue director de la reserva y de los que comenzaron a impulsar proyectos de conservación y entonces se decidió ponerle a una de las serpientes Chava en su honor pero está también Miranda que le pusimos así porque es la nieta de Guillermo Sánchez uno de los pobladores que más han contribuido al proyecto de las cascabeles y al proyecto del herpetario y a la conservación en general de la barranca de Mestitlán a otra le nombramos Pablo porque él fue el primer poblador que nos ayudó a capturar la primer serpiente del estudio y esa primer serpiente que encontramos la encontró mi sobrino y como en ese entonces estaba recién empezando su relación con Sofía pues decidió ponerle Sofía a la otra serpiente y algunos animales que sacamos de los cultivos o de zonas donde la gente no los quería pues también les pusimos el nombre del poblador que decidió no matar a la serpiente y donarla para el proyecto entonces una de ellas se llamó Bullo en honor a don Refugio de la localidad de Rancho Alegre otra pues adquirió el apodo de su custodio digamos que se llama Chompiras o más bien le dicen Chompiras y pues así quedó la serpiente con Chompiras Doña José que es la suegra de Don Memo y que también nos ayudó con todo el proyecto y decidimos nombrar una serpiente también en su honor y otra serpiente se llamó Panuncio que era el esposo de Doña José y los terrenos en los que estábamos haciendo el estudio pues eran de Don Panuncio entonces con esto fuimos acercando la idea de ponerles los nombres propios de los pobladores pues era acercar a los pobladores a las serpientes hacerlas un poco hacerlos más empáticos y que se las sintieran más cercanas al tener nombre de persona pues se sentían más identificados y los pobladores que ya tenían su serpiente en el monte pues seguido nos preguntaban oye cómo está la serpiente qué está haciendo Don Panuncio nos empezaron a volver personajes dejaron de ser serpientes cualquiera para volverse un personaje interesante entonces bueno durante dos años estuvimos yendo a perseguir las serpientes cada dos días cosa que era un trabajo brutal a veces implicaba ocho horas de caminar a mitad del matorral con un calor horrible a veces de noche a veces de madrugada a veces muy temprano para ir de chismosos básicamente a ver qué estaban haciendo nuestras serpientes y a dónde se habían movido y aquí lo que vemos en estas rayas pues es todos los caminitos que las serpientes ocupaban y de dónde iban y a dónde venían entonces con el equipo de telemetría pues las íbamos siguiendo y casi siempre tuvimos la compañía de otros investigadores de amigos de familiares de estudiantes de pobladores locales en fin siempre había gente queriendo ir a ver qué onda con las serpientes y pudimos ver cosas súper interesantes por ejemplo las serpientes residentes las que vivían en este sitio de monte que no que lo único que hicimos fue capturarlas llevárnoslas a la ciudad ponerles el transmisor y regresarlas las hembras que son Sofía Vanessa y Miranda pues vean se movieron en ese periodo que las monitoreamos entre 3 y 9 hectáreas una hembra de serpiente de cascabel de crótalus atrox que fue la que nosotros trabajamos en ese sitio de la reserva pues ocupa al menos 10 hectáreas no es nada pequeñito pensar en 10 hectáreas pero el macho abarcó 99 hectáreas ese es el área que un macho ocupa para estar bien para vivir para cazar para hacer lo que necesita pues él se mueve en 90 hectáreas de terreno pero ahora cuando agarramos a las serpientes y las movemos de del lugar cuando las sacamos de los cultivos y las aventamos al cerro a ver qué les pasa pues entonces lo que vemos es que se incrementan enormemente sus áreas de actividad cosa que ya decían trabajos previos la hembra abarcó 84 hectáreas una hembra que sacamos de un cultivo y llevamos al monte pues básicamente se mueve ahora como un macho residente la hembra es esta de aquí estas eran las hembras residentes y esto es lo que se movió una hembra que sacaste de donde ella vivía y la aventamos al monte a su suerte y los machos hicieron exactamente lo mismo Panuncio no tuvo oportunidad de avanzar más porque murió de causas naturales pocos meses después de empezarlo a monitorear pero por ejemplo Buyo que estuvo el mismo tiempo que Chava incluso un poquito de meses menos que Chava se movió 155 hectáreas aquí estamos viendo que las serpientes se sienten perdidas y están buscando cómo orientarse pero a diferencia de lo que veíamos en trabajos de otros países las serpientes que estudiamos no murieron a causa de la translocación registramos eventos de cortejo registramos eventos de captura de presas por parte de estas serpientes y entonces tal parece que en Estitlán pues no tienen problema al menos esta especie de serpiente de cascabel y siempre y cuando la transloquen a un sitio pues donde hay abundancia de comida donde hay abundancia de presas y donde están las cosas que esta serpiente necesita entonces parece que es una estrategia que se puede implementar al menos con esta serpiente en la barranca en Estitlán desconocemos si esto puede funcionar en otra reserva con otra especie es algo que se tendría que estudiar y pues bueno en cuanto a educación ambiental pues tenemos algunas documentos en México como la estrategia nacional sobre biodiversidad que indica la educación ambiental como un eje estratégico y donde mencionan que es necesaria e imprescindible la participación y la capacitación ciudadana se necesita empoderar a las comunidades se necesita que se haga ciencia ciudadana y necesitamos involucrarlos en la conservación no podemos seguir los investigadores en nuestros cubículos intentando hacer conservación y la gente sin enterarse de lo que se hace y sin participar en esos esfuerzos y por el otro lado el gobierno intentando proponer iniciativas pero al final todos desconectados pues no funcionan ya hay una un programa de acción para la conservación de especies enfocado a las serpientes de cascabel cosa que promovió Semarnat y CONAMP y el gobierno de México y al final ya hay un documento que nos dice qué podemos hacer para conservar a las serpientes de cascabel y ahí se vuelve a recalcar la necesidad de hacer educación ambiental y capacitación y resolver los problemas con los accidentes o físicos en ese sentido lo que hemos hecho nosotros pues hace ya 10 años publicamos un libro a partir de un proyecto FOMIX de la universidad en conjunto con la doctora Irene Goyenechea pues sacamos un libro de las serpientes venenosas del estado eso fue en 2011 y sacamos también algunos trípticos sobre las serpientes luego en 2017 pudimos sacar una guía de todas las serpientes de Hidalgo pues simplemente para dar difusión y que se tenga más conocimiento de estos animales se hicieron pósters se hicieron trípticos se hizo material de difusión a partir de ese proyecto y fueron materiales que se donaron se repartieron de manera gratuita ¿no? a partir de este proyecto que tenía ahí la universidad y particularmente el centro de investigaciones biológicas después en 2018 ya en un área natural protegida en el Chico les comentaba a partir de un proyecto fue PROMAM perdón no fue PROSER fue PROMAM se logró sacar la guía de los anfibios y reptiles del Parque Nacional del Chico una guía actualizada se hicieron pósters se hicieron también algunos volantes y también se regalaron ya como herpetario digamos de manera independiente pues hemos hecho algunas cosas de difusión hemos seguido haciendo difusión pósters que se comparten en redes sociales estamos preparando la guía de anfibios y reptiles de la Barranca de Mestiplan la guía del Parque Nacional Los Mármoles hacemos fichas descriptivas de las especies y las repartimos por Facebook tenemos un grupo de Whatsapp de herpetofauna de Hidalgo y ahí ayudamos a identificar especies contribuimos si hay un accidente ofídico pues ayudamos en la gestión de antivenenos donamos los antivenenos cuando es para pobladores de las comunidades les brindamos asesoría en fin estamos trabajando para difundir información de estos animales y para resolver el problema del accidente ofídico nos hemos vinculado con la Secretaría de Salud con personal de algunos hospitales con gente de redes de accidente ofídico de la UNAM con esta red de toxicología que se llama Red Tox en fin estamos tratando de vincularnos con todos los actores posibles pues para hacer algo damos pláticas en las comunidades la mayoría de las veces vamos gratis a las comunidades rurales a platicar sobre las serpientes a veces podemos llevar ejemplares a veces ocupamos los que están ahí directamente en el campo esta vez aquí en Oaxaca estábamos en el valle en la reserva de la biosfera del valle de Huacán Cuicatlán y previo a la plática salimos buscamos algunos animales los llevamos a la plática y luego se liberaron pero vamos básicamente a donde la gente nos pide que necesita la información a veces en las escaleras de una iglesia a veces en canchas de básquetbol a veces en un cuarto en obra negra en fin donde sea que se necesite pues compartimos la información y hacemos cursos especializados sobre el manejo seguro de serpientes venenosas y la prevención del accidente ofídico esto es en la Barranca de Mestitlán en el Parque Nacional Los Mármoles acá estamos haciendo una capacitación en una comunidad con CAC en Hermosillo, Sonora que forma parte de las reservas estas de las islas del Golfo ellos están esa comunidad está muy cerquita de la isla Tiburón entonces bueno hemos estado en infinidad de lugares haciendo estos cursos y trabajando por capacitar a los pobladores para que sepan qué hacer y cómo responder en caso de un accidente ofídico y pues gracias a este trabajo ya de bastantes años pues logramos consolidar ya tres brigadas de rescate y conservación de serpientes en áreas naturales protegidas de Hidalgo tres brigadas comunitarias donde los pobladores están trabajando de manera voluntaria los de los mármoles por ejemplo si perciben un apoyo porque están vinculados a otros proyectos de monitoreo comunitario y si tienen como tal de pronto pago de jornal pero los pobladores de Mestitlán y del Chico que forman parte de estas brigadas están trabajando por gusto están trabajando por convicción aunque no reciben un sueldo un amigo de la de la universidad de la UNAM Ricardo este que es este que está aquí nos invitó a participar a un proyecto que él gestionó con una institución de Estados Unidos que se llama Save the Snakes consiguió dinero para capacitar al pueblo con CAP en Hermosillo, Sonora y entonces nos invitó a participar con él fuimos hasta allá a capacitar a los COMCAC les regalamos equipo se hizo un trabajo padrísimo con ellos en conjunto obviamente con personal del área natural protegida de allá y con Guillermo Gil de la red de ayuda del accidente ofídico de la UNAM pero entonces pues estamos haciendo eso en áreas naturales protegidas y la CONAM regional publicó en su blog la información sobre la brigada de rescate de serpientes de la barranca de Mestitlán que es la primera brigada o fue la primera brigada en un área natural protegida la primera brigada conformada para proteger serpientes esto se hizo en 2019 y de ahí pues hemos ido replicando los esfuerzos en otras ANPs Naya estuvo a cargo de conformar la brigada del chico juntos conformamos la del parque nacional los mármoles y a cada logo pues le pusimos la especie emblemática de la reserva en el caso de Mestitlán es Crotalus atrox que es la cascabel más grande para el chico quedó Crotalus aquilus que es una especie muy abundante en ese sitio y en los mármoles quedó Crotalus totonacus entonces hemos escogido especies emblemáticas y pues es el logo que identifica a estas brigadas de pobladores que están trabajando por conservar a las serpientes les presento algo breve por ejemplo de la barranca de Mestitlán pues en el tiempo que llevan trabajando se han logrado rescatar 46 individuos de todas estas serpientes que ven aquí algunas de ellas venenosas como Aquilus Crotalus aquilus Crotalus atrox Crotalus molosus y Micrurus tenner son serpientes venenosas que los pobladores lograron rescatar nos han contado que a veces han participado hasta 10 personas que no son de la brigada para conservar o para proteger a una sola serpiente y a veces cuando vemos las fotos era una serpiente de 20 centímetros pero había 10 personas preocupadas por cuidarla y alguno sacaba el coche y otro iba corriendo a conseguir celular para hablar por teléfono y ya que lo tenían se subían a medio monte para mandar señal y que les trajeran el bote y otro tenía el bote para contener y otro le avisa a Memo para que vaya por ella en fin se empieza a sumar la gente por un animal que hace 3, 4 años todo mundo sacrificaba gracias al trabajo de estas brigadas comunitarias y del seguimiento que se tiene con ellos pues hay datos muy interesantes ya digamos en el terreno científico y que tienen que ver con esto de ciencia ciudadana está por publicarse el registro de esta culebra que vemos aquí que es el primer registro para la reserva la biospera Barranca de Mestitlán y esa serpiente la encontró un poblador de la brigada y nos mandó la foto es José Miguel Yañez Lechuga del desarrollo ecoturístico Peña del Aire es uno de los miembros más activos también de la brigada el vio la serpiente nos la manda la identificamos nos damos cuenta que es un registro nuevo y pues entonces juntos trabajamos la publicación de ese registro ya a nivel científico para el Parque Nacional Los Mármoles tenemos bastantes registros nuevos hay uno que ya también tenemos ahí en proceso que es el segundo avistamiento de una serpiente en Hidalgo o sea solo conocíamos un registro hasta que Toño Melo de ahí de los Mármoles encontró el segundo ejemplar conocido para Hidalgo entonces es información súper valiosa que se está consiguiendo a partir del trabajo comunitario obviamente lo que hacemos de aprovechamiento sustentable en el herpetario pues tiene que ver con el ecoturismo con utilizar la exhibición de serpientes para generar recursos y salir a hacer recorridos dentro de la reserva también para tener recursos y poder hacer todo lo que hacemos nosotros básicamente nos enfocamos en la educación ambiental y en la difusión como la forma para captar ingresos y de ahí hacemos investigación de ahí hacemos conservación fabricamos el equipo para manejo de serpientes vendemos las capacitaciones y entonces a partir de ahí salen recursos para poder pues seguir haciendo todo esto hemos aprendido muchísimo en el camino pero y hemos aprendido mucho de los organismos pero algo que se reafirmó con este proyecto que se hizo ahora para el doctorado y con todo el trabajo que llevamos haciendo Naya y yo con el herpetario pues al final lo que lo que lo que logramos como como rescatar o recalcar de todo esto es vincular a los pobladores alrededor de un ejemplar del que antes solo se hablaba es que son peligrosas es que son mortales es que son del diablo es que están horribles y ahora todo gira en torno a las serpientes y vemos imágenes de pobladores cuidando a las serpientes por ejemplo este es Caín Montañés de allá en Mazquitlán que nos ayudó a medir a una serpiente de cascabel le enseñamos cómo aquí estamos con pobladores de los mármoles al lado de una boa que años antes la sacrificaban aquí estamos con estudiantes me parece de la Universidad de Aguascalientes que fueron a ver qué se hace con el trabajo de serpientes de cascabel aquí está Memo Sánchez con su hijo Kenneth tratando de usar el equipo de telemetría para localizar una serpiente aquí estamos con la brigada del parque nacional el chico buscando serpientes y vemos que la mayoría son señoras son mujeres y entonces ahora hay pobladores alrededor de las serpientes cuidándolas ahora la estrella del show es la serpiente y los pobladores estamos ahí trabajando con ellas y en conjunto obviamente con las instituciones gubernamentales y con el área académica creo que esa es otra de las cosas que hemos aprendido vincularnos pues con los que nos tenemos que vincular con el gobierno que es el que pueda autorizar los proyectos el que pronto puede brindarnos apoyo económico para llevarlos a cabo y vinculados con la parte académica pues para poder generar información y todo esto acompañado y en conjunto con los pobladores locales ¿qué cosas se requieren? pues necesitamos seguir haciendo investigación investigación dentro y fuera de las áreas naturales protegidas tenemos que resolver el problema de los accidentes sofídicos que afortunadamente desde el año pasado el gobierno se ha preocupado por comprar y repartir gran cantidad de antiveneno y Hidalgo ha tenido infinidad de viales de antiveneno cosa que no pasaba en los años anteriores pero tenemos que fortalecer todo este problema del accidente sofídico y resolverlo más bien tenemos que resolverlo no fortalecerlo desarrollar acciones prácticas de conservación necesitamos hacer investigación pero que termine en acciones de conservación y de preferencia en acciones prácticas ¿no? hay veces que se generan proyectos muy interesantes y se generan propuestas de conservación pero que es difícil llevarlas a la práctica y ya necesitamos comenzar a tener cosas que sean aplicables y que podamos medir los resultados pues ya ¿no? sumar esfuerzos y voluntades es imprescindible no podemos caminar solos y mucho menos si queremos hacer cosas de conservación nos tenemos que vincular obviamente capacitar e involucrar a los pobladores locales eso también es fundamental hacer ciencia ciudadana pero pues para hacer todo esto se necesita dinero entonces también uno a veces se tiene que partir en mil en mil pedazos para investigar para ir al campo para hacer la educación ambiental para publicar para escribir para hablar por teléfono para reunirse con las autoridades y para gestionar dinero y pues a veces no es posible ¿no? y me gustaría que alguien al terminar esta plática me diga cállate toma mi dinero y haz lo que saben hacer ¿no? pero pues es un tema que necesitamos resolver ¿no? o sea se necesita recurso para todo esto y pues voluntad y ganas ¿no? de hacerlo pues muchas gracias está ahí déjen déjense algo tantito no había visto que se perdí un segundo perdón perdón es que se movió la se movieron los datos de contacto y bueno pues no queda más que agradecerles por su por su atención y quiero agradecer especialmente obviamente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y al CONACYT por la beca de doctorado para poder hacer parte de esto que les estoy comentando a los miembros de mi comité que están aquí Iriana, Jesús, Gerardo y Gamaliel a Guillermo Gil que nos ha ayudado muchísimo desde la red de ayuda de la UNAM obviamente a todo nuestro equipo del herpetario y de la UMA Santana principalmente a Guillermo Sánchez y a toda su familia que han sido piezas claves a Ricardo Chapleuski que nos ayudó a operar todas las serpientes y ahí a todo su personal del hospital por supuesto y no porque estén después de de los nombres que acabo de mencionar es porque son menos importantes al contrario el apoyo que hemos tenido de CONAMP y de todos los directivos de aquí de las áreas naturales protegidas ha sido sobresaliente y nos ha ayudado muchísimo obviamente a CONAMP regional a Semarnat por supuesto a todos los pobladores que nos ayudan y pues a la familia y amigos que nos están también alentando a seguir haciendo eso y pues a ustedes obviamente por escuchar pues Leo muy amable muy amable muy interesante y sumamente participativa a las personas que se conectaron la verdad que me da mucho gusto saber toda esta trayectoria que ya tenemos muchos años de conocernos y se ha ido consolidando ¿no? en todo este proceso profesional y principalmente particular junto con tu esposa hay muchos comentarios en el chat si me permite los vamos desahogando y si alguien tiene algún comentario podría levantar la mano y ahorita con mucho gusto vamos dándole salida a esta parte del ingeniero Martín Careaga de Desarrollo Agropecuario Social y Económico de Tetepango un saludo de Edgar Cárdenas director de ecología del municipio de Emiliano Zapata de Edgar Carrasco Román de Arpetario Draconis con mi compañera Erika y varios Paulina Acuña Emanuel David Israel Angélica García Pagán de ecología de Atotornico de Tula la bióloga Ana Luisa Mentado Paredes dirección de ecología del municipio de Atotornico de Tula de la presidencia municipal de El Osochitlán área de medio ambiente el encargado Edwin Alonso Chávez Cabañas deja sus datos Gerardo Salvador Contreras promotor ambiental en acción de la Suprema Corte de Justicia la presidencia municipal de Nopala de Villagrán departamento de medio ambiente la titular ingeniero Natalia Leocona García buenas tardes Oscar Iván García del ejido Matías Rodríguez de Tepeapulco todo muy bien municipio de Sempoala la bióloga Graciela Sierra Barreras directora de ecología y desarrollo agropecuario del municipio de Tlago El Ilpan bonita tarde si podría compartir su información con su servidor y hacerlo extensivo con mis agremiados Gerardo Salvador Contreras con mucho gusto lo vamos a hacer excedente labor León calodoso saludo para Anette y para ti de Ricardo León y en privado me pide Mayra Francisco datos para poder pedirte capacitación en este caso así está los comentarios yo estoy tomando nota para hacerles llegar en su momento vía correo electrónico los datos para que puedan en este caso levantaron dos personas la mano que es Gustavo Montiel e Israel Ortiz Gustavo si me hace favor por favor la levantó primero Israel entonces para darle su prioridad te agradezco mucho estaba leyendo gracias por apoyarme Israel adelante hola pues me gustó mucho la ponencia está muy interesante y felicito a a este a todo el equipo que participó en el trabajo y a mí me surgió una duda de en qué zona del cuerpo de la serpiente colocaron el transmisor y si ese transmisor no afectó a la movilidad bueno es obvio que no porque vimos que se movió y si no afectó al movimiento del cascabel o cosas así hola Israel muchas gracias por la felicitación mira el transmisor se coloca en la parte final de la serpiente en el último tercio y se hace una incisión para meterlo bajo obviamente bajo la piel y el músculo pero ya hacia la parte final de la serpiente donde no compromete ningún órgano importante el peso de los transmisores era de menos del 5% del peso de la serpiente lo cual nos asegura que no le representa un riesgo y obviamente no podemos evaluar digamos cómo se mueve o qué tanto difiere el movimiento de una serpiente sin transmisor y con transmisor porque no hay manera de seguir a una serpiente sin transmisor no tenemos ese dato aquí obviamente tenemos el sesgo de que los datos que tenemos son con transmisor pero al menos cuando uno las observa en campo y cuando las ves digamos funcionar con el transmisor parecieran no tener ningún conflicto ahí el personal médico que estuvo a cargo de las operaciones cuidó que todo se hiciera con la mayor ética y el mayor cuidado animal se les pusieron antibióticos de depósito y analgésicos para asegurar que no tuvieran ninguna complicación con el procedimiento quirúrgico y de esa manera evitar que tuvieran algún problema gracias Leo si Israel contesta tu pregunta si muchas gracias a ti por participar adelante Gustavo si fueras tan amable hola Leonardo buenos días a todos buenas tardes pues un gusto volverte a saludar la verdad que muy padre tu trabajo de telemetría y bueno el teledetección con lo que estás haciendo con las serpientes en la barranca y bueno yo tengo una pregunta en cuanto al accidente ojídico sabemos que más o menos para México algunos datos generales indican que las especies de bot y algunas cascabiles como lo pueden ser atros las miscos o pulvinatos son las culpables de mordeduras y envenenamientos en la república pero bajo tu experiencia en el estado de largo sabemos que tal vez molosos o aquilos o la propia atrox pueden ser algunas de las culpables ¿cuál es tu apreciación y cuál es tu experiencia en lo que has podido visualizar en el estado de Hidalgo? ¿crees que alguna de estas tres u otra sea la principal culpable de las mordeduras en Hidalgo? Hola Gustavo muchas gracias Gustavo fue uno de los que colaboraron en la guía de serpientes del estado de Hidalgo un gusto que estés aquí Gustavo gracias ahí por los saludos y respecto a lo que mencionas es algo de lo que falta por hacer por ejemplo la estadística que se lleva en México respecto a los accidentes sofídicos no sabemos quiénes son las serpientes que muerden el mordido llega al hospital a veces llega con la serpiente muerta a veces llega con la foto pero a veces el médico no logra identificar la serpiente pues porque justo esa no es su formación y a veces no hay ningún biólogo vinculado a ese médico que le pueda ayudar a saber qué serpiente fue entonces cuando se registra el accidente pues se registra como mordedura de serpiente que fue quién sabe incluso a veces ni siquiera se sabe si fue o no venenoso y entonces el ejercicio de adivinar básicamente qué serpiente es la que más accidentes causa pues tiene sus complicaciones mucho tiempo se pensó que eran las naoyacas o troxasper pero las naoyacas solo están en la parte este y sur de nuestro país y un pedacillo ahí de Oaxaca abarcan muy poquitos estados y es lógico que las que más muerden en México son las víboras de cascabel y todo tiene que ver con la región por ejemplo ahora si nos vamos al caso de Hidalgo pues en la Huasteca ciertamente las que más muerden son las naoyacas toda la Sierra Alta de Hidalgo y parte de la Huasteca pues son las naoyacas quizás las responsables pero en el centro del estado alrededor de Pachuca son las Aquilus las que están mordiendo a cada rato ni siquiera las Molossus que son son muy raras de ver como en la zona centro del estado hacia los llanos de Apan el responsable es Crotalus Rabus que vive abundantemente en las zonas de cultivo hacia la barranca de Mestitlán ciertamente la culpable es Atrox que es la que está casi en toda la barranca pero no hay no hay forma de saber a ciencia cierta quién es la responsable de todas o de la mayoría de las mordeduras es una cosa que tiene que ver más con la región y hasta que no pues logremos tener una estrategia más precisa para saber esos datos pues vamos a seguir un poco como en el terreno especulativo pero al menos en los accidentes que nosotros como herpetario hemos podido contribuir con antivenenos con información y asesoría el 80% son de Crotalus Aquilus tenemos un caso en el que participamos de Botrox Asper alguno con Rabus pero en general ha sido así y por ejemplo es lógico pensando en Crotalus Aquilus porque es la cascabel de mayor distribución en Hidalgo y una especie sumamente abundante hay zonas aquí en la periferia de Pachuca donde en un día puedes ver 5 o 10 serpientes de estas entre los magueyes en zonas de cultivo entonces es una serpiente común incluso dentro de las casas las hemos visto ahí en cubitos Goyo las ha sacado de las oficinas es una serpiente que a veces está ahí atrás de nuestras casas y obviamente puede generar accidentes excelente muchísimas gracias por la información Leo un gusto saber de todo tu trabajo en conservación con las serpientes y todo el trabajo que estás realizando un dato más si me permiten la participación bien interesante cuando mencionaste la diversidad de serpientes a través de las ANP en donde destacabas la importancia de la reserva de la biosfera creo que a veces no tenemos el dato con 34 especies registradas ahí con menor abundancia tal vez Tula y el Chico y bueno con datos a lo mejor no actualizados para Mecaxa que sabemos que solamente tiene un fragmento dentro del estado de Hidalgo como ANP para Mecaxa se tiene más o menos en el 2019 se tiene más o menos unas 19 especies y también mencionaste para los mármoles 30 no creo que era 28 creo que es bien interesante este dato porque la extensión territorial de los mármoles comparada con la reserva es relativamente mucho más pequeña y su diversidad de serpientes es alta y también es una región donde seguramente se van a estar descubriendo muchas nuevas cosas para los municipios no inexplorados de la parte norte del parque entonces el dato era más bien como para complementar la información con Mecaxa con 19 especies para el 2019 y destacar esto que el Parque Nacional de los mármoles tiene una diversidad elevada de serpientes comparada con la extensión territorial y gracias a a todos los voluntarios y la información que que has documentado entonces excelente trabajo con todas las brigadas gracias Gustavo gracias ahí por el dato del área de Mecaxa y si los mármoles es una área natural protegida sorprendente está en una zona súper interesante donde se mezclan muchos tipos de vegetación y hay un gradiente altitudinal casi de los 900 hasta los 2600 metros y se encuentran cosas extraordinarias hay boas por ejemplo en los mármoles en las barrancas más tropicales y obviamente pues toda este toda esta complejidad topográfica y de climas hace que estén muchísimas especies y yo yo creo que aún no terminamos de registrar todo lo que va a salir ahí en los en los mármoles muchísimas gracias por todo sería todo en mi participación gracias Gustavo muy amable te leo muy rápido así que leo de Ezequiel Lovera muchas hola Leo muchas felicidades una pregunta en cuestiones económicas ¿cuánto cuesta realizar un estudio como el que estás concluyendo para tu doctorado y que han podido conseguir y han podido conseguir algún financiamiento por parte del gobierno y por último ¿qué consejo nos darías a los que trabajamos en colecciones herpetológicas para tener mayor impacto educativo en nuestros visitantes? Ezequiel un gusto también hay que comentarles Ezequiel y su equipo vinieron a apoyarnos con el tema de la inundación y estuvieron ahí trabajando fuerte desde allá el herpetario Draconis de Toluca y pues muchas gracias por eso cheque y mira de lo que comentas de cuánto cuesta pues mira nosotros trabajamos con implantamos 10 transmisores que en este caso los donó mi codirector Jesús Sigala pero el costo de estos transmisores dependiendo la marca cuesta entre 3.500 y a veces como hasta 10.000 pesos un solo transmisor el equipo de telemetría cuesta el receptor como 15.000 y la antena como 3.000 a eso hay que sumarle las operaciones en este caso pues rondaban alrededor de los 10.000 pesos el costo de una operación para las serpientes que todo eso lo patrocinó el hospital de especialidades veterinarias pero una vez platicando con ellos nos dijeron que más o menos eso se ocupa entre insumos pago de personal anestesia todo ese rollo y luego hay que poner el costo que implica ir al campo a monitorar las serpientes por ejemplo nosotros íbamos dos veces a la semana a Mestitlán y gastábamos como 400 pesos de gasolina cada salida a eso hay que sumarle pues alimentos viáticos y si llevas más gente pues más entonces es un proyecto que si se lleva pues bastante recurso en cuanto a financiamiento por parte del gobierno pues bueno tuve la beca de doctorado para poder estudiar y al menos tener la parte de manutención por parte de la CONAM tuvimos al menos recurso para poder hacer los cursos de capacitación y poder conformar las brigadas a partir de proyectos de PROCODES y digamos esa es la parte en la que hemos obtenido este apoyo económico en algunas como cosas particulares del proyecto como fue esto de la conformación de brigadas y el poder dar los cursos pues eso fue con recursos de Semarnat y de CONAM y esta última pregunta de cómo cómo tener mayor impacto en los en los visitantes pues creo que algo importante es comenzar a medir el justamente el impacto que tienen los herpetarios y el impacto que tienen estos recorridos dentro de los herpetarios y las pláticas que podamos hacer o sea no sólo brindarle la información al al visitante sino al final evaluar qué están aprendiendo y sobre todo si está cambiando su percepción de los animales o sea por ejemplo la mayoría de la gente visita el herpetario a veces por morbo a veces por miedo a veces por porque sí hay un gusto pero muchos entran con incluso con esa predisposición de ay guacala animales feos ay están horribles yo en mi pueblo los mato y la idea es ver si terminando el recorrido pues esa idea cambia yo creo que lo que tenemos que hacer todos los herpetarios incluso los zoológicos en general pues es evaluar qué impacto estamos teniendo en la percepción en el aprendizaje de los que nos visitan porque al final esa va a ser la herramienta que nos va a permitir defender los herpetarios los zoológicos como centros no sólo recreativos creo que esa es otra parte durante mucho tiempo sólo era ven y ve los animales y comprate un helado y vete a tu casa y ahora pues más bien hay que brincar a eso a la parte educativa a la parte de investigación y a tener datos certeros para decir a ver mira en un año entraron a mi herpetario 20 mil personas de esos 20 mil 15 mil fueron niños y aquí están los resultados de las encuestas los 15 mil dijeron que entraron teniéndole miedo a las serpientes y salieron sin miedo a las serpientes por ejemplo por poner un dato así crudo ese es un dato fuertísimo que nos puede ayudar a decir oye si no estoy yo estos 15 mil crecen y siguen matando serpientes en el campo porque no hay quien les diga una idea contraria creo que por ahí es donde debemos de hacerlo y la otra es vincularnos y comenzar a trabajar juntos si habemos 20 fulanos que trabajamos con serpientes pues juntarnos y hacerlo en conjunto no comenzar a sumar esfuerzos creo que también por ahí puede ir el asunto sigue con la pregunta dice gracias por esta conferencia deja una gran cantidad de información de gran calidad y me gustaría saber si tienes información de las especies que habitan en el antiplano pulquero o los llanos de APA este sí muchas gracias si tenemos información si nos me imagino que aquí a través de el goyo van a compartir mis datos correo teléfonos ahí nos pueden escribir y les podemos mandar fotografías de las serpientes al menos para los llanos de APA hemos identificado únicamente cuatro especies de serpientes de cascabel hacia esa zona no hay registros por ahora de coralillo pero al menos sí hay cuatro serpientes de cascabel en el sitio y hay muchas especies inofensivas las cuales no generan ningún problema pero ahí a través ya sea del whats o del correo les podemos mandar fotografías fichas de especies y estar en contacto por si tienen más dudas gracias Leo de Ecología de la Arenal extraordinaria conferencia y excelente ponente saludos desde el municipio de la Arenal área de ecología y de ecología Totónico de Tula excelente trabajo el que realiza maestro Leo un afectuoso saludo gracias muchas gracias a todos pues en el chat son las últimas preguntas que o saludos que nos hicieron favor de hacer llegar Leo no sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta en respeto al tiempo del maestro y si no pues podemos concluir su participación aquí está de Karina yo tengo una pregunta por favor adelante Karina no sé si la va a hacer activando tu micrófono o por el chat Gerardo Salvador muchas felidades muy bonita disertación dice Gerardo Karina aquí ya adelante Karina hola Leo que tal muy buenas tardes un gusto en saludarlos igual Gregorio Leo mi pregunta es una duda muy particular ¿sabes si hay algún trabajo que se haya hecho en el que se vean las redes biológicas o estas redes de interacciones de serpientes con otros grupos y si hay algún efecto que supongo que sí debe de haber un efecto al perderse especies o una especie en particular y el efecto que tienen los otros grupos biológicos mira como tal no Karina en eso de las redes realmente yo no me he involucrado mucho y no he visto ni siquiera me lo he encontrado digamos de manera accidental ya ves que a veces buscas cosas en Google artículos de alguna cosa y te aparecen de otros temas interesantes pero no he visto nada con redes de serpientes y yo creo que el principal problema pues se debe a que desconocemos muchísimo de su historia natural para poderlo vincular como con otros organismos hay serpientes de las que por ejemplo ni siquiera se sabe que comen a veces no sabemos si son ovíparas o son vivíparas a veces no sabemos ni quién se las come tampoco o especulamos quién podría ser el posible depredador pero faltan como esos datos precisos de historia natural que a veces en otros grupos pues son más conocidos por ahí se especulaba en algunos trabajos que había habido por ejemplo como brotes importantes de enfermedades en Asia como la leptospirosis y una posible causa era pues que se habían exterminado a muchas serpientes y como las serpientes se comían a los ratones pues probablemente se debía a eso pero era más bien como una conclusión hilando cabos digamos la serpiente come ratones el ratón transmite la leptospira y como matamos serpientes pues entonces es culpa de que ya no hay serpientes que ahora nos infectemos de la leptospira pero no era como tal un dato bien fundamentado no más bien te digo como que era una cosa de hilando cabos ciertamente pues también lo que ocurre es que no sabemos si son realmente especies clave por ejemplo en el ecosistema o en muchos ecosistemas hay datos por ejemplo para lo que les comentaba serpientes de cascabel que han concluido que son de los depredadores más importantes en ambientes desérticos pero no sabemos qué pasaría si los quitas probablemente otra serpiente podría suplirlas no sabemos en los mamíferos en fin creo que ahí nos falta como mucha información para tener pues más claro realmente el impacto que podríamos tener pero en donde sí creo que es como más tangible e incluso los pobladores locales lo ven y a veces no lo dimensionan en las zonas de cultivo es muy común que la gente refiera que años antes no había tantas ardillas y que ahora hay muchísimas ardillas o muchos conejos y cuando preguntas y por qué qué pasado o el año pasado qué ocurrió y dicen no pues es que el año pasado matamos a todas las cascabeles que encontramos y a lo mejor estamos de nuevo hilando cabos como el caso que comentamos de la leptospira pero ciertamente las serpientes son depredadores excelentes de roedores y de estos bichos y si las eliminamos de las zonas de cultivo pues estamos perdiendo uno de los depredadores pues más importantes a lo mejor si el águila se puede comer algunos o el ave rapaz a lo mejor si algunos mamíferos o las serpientes se pueden meter a la madriguera del ratón y comérselos a todos de un jalón si están todos los chiquitos ahí pues puede hacer un control más eficiente pero si nos falta información al respecto pero sería un tema súper interesante para que alguien se animara a estudiarlo es de esa parte de evaluar ahora pues eso la conexión y la relación de las serpientes con el resto de los organismos si coincido contigo creo que es un tema muy interesante y es un todo este grupo es fascinante y todavía tiene mucho que explorarse pues bueno agradezco mucho tu respuesta y bueno también reconocer el trabajo creo que fue un trabajo muy bonito tu presentación y el trabajo que has hecho en las áreas muy bonito la verdad ha sido un gusto trabajar igual contigo entonces pues muy bien muchísimas felicidades Leo sí muchas gracias Karina Karina es personal del Parque Nacional Los Mármoles y pues también gracias a ella y todo el apoyo pudimos ahí lograrlo de la Brigada Comunitaria de Conservación de los Mármoles gracias Karina por eso pues gracias Karina muy amable por tu participación no veo ningún otro comentario en el chat Leo no hay ninguna manita arriba entonces respecto a tu tiempo no sé si alguien más y si no pues te quiero agradecer la participación tu información y principalmente tu amistad en esta dinámica de tener hoy la oportunidad de cambiar muchas cosas para que las generaciones que vienen en años futuros no nos pueden reclamar que no hicimos nada en este proceso sí claro que sigo yo no pues un gusto ya sabes siempre siempre pendientes y siempre ahí con ganas de colaborar ahí con ustedes ya nos conocemos desde muchos años pues ahí estamos siempre pendiente de lo que se ofrezca ya sabes que cuentas con nosotros gracias Leo muy amable gracias a todos muy buena tarde y estamos pendientes nada más comentario Leo se van a pasar a firma los reconocimientos esta semana yo tener de conocimiento para este poderte hacerte llegar tu participación de carácter más más formal sí claro que sigo yo entonces si gustes que ponga aquí en el chat mi mi número y eso este mira yo estoy tomando ya notas de quien quieren datos de hecho de quien se registraron ahorita en esta parte de aquí voy a mandarles tus datos que vienen al final de tu ponencia y aprovechando nada más este Karina ahorita por la cuestión de la red electoral no están pasándose en un momento dado en ninguna liga pero posteriormente al mes vamos a darles conocimiento en qué va a estar en qué liga y si están grabadas todas Karina ya con la pregunta y de lo de contigo Leo este sí no los datos de teléfono y toda esta parte ahorita voy a identificar quién se registró en esta parte y este les vamos a hacer llegar tus datos en este caso solamente me decía perdón antes que te vayas Mayra no sé si tomaste los datos Mayra Francisco en privado me pedía tus datos si los tomaste Mayra este al final de la ponencia y si no ahorita se los pide Leo y te los envío a tu a tu correo que debe estar registrado aquí ok muy bien pues muchas gracias a todos y pues saludos cualquier cosa estamos ahí a la orden gracias Leo que tengas excelente tarde excelente tarde para todos muy amable por su participación de todos y su atención gracias hasta luego hasta luego ahora un saludo un saludo Gracias. 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 Por la calle. Gracias. 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 Gracias por ver el video.